Te trenes todo lujo, si es que en el quieren pasear, la estación está ya en Núñez, su nombre monumental. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este video. Desde ya, quedate, porque saludo a todos los amantes de las predicciones deportivas desde siempre. Transmito desde mi canal, aquí, con el logo Numerología y Tarot A33, porque este es el canal original. También estoy transmitiendo para mi otro canal, para Máquina, Máquina M, con los colores de River, porque tengo que hablar del mundo River Plate en este momento a todos los hinchas del millonario. Esto que voy a presentar a continuación, los voy a invitar a todos a que reveamos esta predicción que, en lo personal, fue hecha el día 28 de octubre del 2022. Así como escuchás, esto es un evento histórico para el mundo river platense, en este caso, para todos los hinchas de River, y por lo tanto les traigo una predicción histórica que se materializa, que, bueno, fue realizada, como ustedes ya se lo estoy diciendo, van a ver aquí, van a escuchar, van a ver el panorama, la imagen, las cartas. Estoy con las mismas cartas que utilicé aquella vez, repito, hace casi un año y siete meses, un año y siete u ocho meses atrás, cuando les contaba de lo que se ha materializado, que es el regreso, en este caso, al club atlético River Plate, del técnico más ganador de su historia, Marcelo Daniel Gallardo, ante la sorpresa de todo el mundo, que no esperaba esto. Escuchen lo que dice ese video, se acaba de materializar algo realmente increíble, es de mis predicciones históricas, que se acaba de dar una vez más, una nueva demostración, esto es, para todas aquellas personas que siempre vienen viendo todo el tiempo de predicciones en numerología y tarot, o en máquina M, y es una demostración más fehaciente y con pruebas de lo que es capaz el hito que ha realizado una vez más la numerología, mis números, mi numerología y el tarot, que son las herramientas que utilizo. No perdamos más tiempo, vamos a ese video, señoras y señores, a ver lo que allí sale, a ver la lectura de estas cartas, mi análisis numerológico y aquellas cartas de Los Ángeles. El mundo angelical ha querido que se materialice este gente, atentos a todos y un gusto seguir demostrando y seguir, como quien dice, tapando bocas, dejando que el tiempo siempre trae la verdad y las cosas como históricamente ha sucedido. Una vez más, Gallardo es el nuevo técnico de River Plate y acá, te lo contaba, ¿querés escucharlo? ¿De verdad no me crees? Te invito a verlo. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos, mi nombre es Max, esto es Numerología y Tarot y te invito a quedarte a ver este video, especialmente un video que puede ser muy esperado por hinchas de River, quizá los hinchas de River más fieles que siguen este canal, porque el tema acá es Gallardo y es el conjunto de Núñez. Bueno, Gallardo finalmente decidió alejarse de River después de ocho años, ocho años y monedas al frente como director técnico de la institución millonaria. Y creo que Gallardo personalmente pienso que lo que deja en River, por supuesto, 14 títulos, dos Copas Libertadores, la Copa en Madrid, la Eterna Copa en Madrid, como le llaman, Gallardo deja en River una Copa Sudamericana, varias Recopas Sudamericanas, quizás las cinco eliminaciones consecutivas a Boca Juniors, y todo un trabajo que va más allá incluso, quizás un trabajo hasta como en las inferiores, trabajo también a nivel de instalaciones, un River que, bueno, como dije en algún momento, con respecto a los ciclos, los ciclos duran siete y nueve años, siete o nueve años, y a veces pueden durar en ambas circunstancias dependiendo cómo se den las cosas. Por lo cual, entendiendo esto, que era el año octavo ya de Gallardo en River, probablemente el ciclo de Marcelo Gallardo a nivel energético puede que se haya terminado a la luz de la verdad, de las cosas como se dieron hace un año atrás, cuando Gallardo obviamente quiso, o tuvo a punto de irse de River y luego continuó, pero que aparentemente no pudo continuar, porque por alguna razón, que ya igual vamos a estar preguntando, se terminó yendo de River, ¿no? Pero entendiendo esto, de que los ciclos a veces duran siete años y nueve, y que Gallardo llevaba ocho, ¿quién les puede decir por allí que quizás el ciclo definitivo, ya los nueve años son ya momentos definitivos de cortes, años que marcan el final de una etapa ya definitiva, los siete años tienen que ver con otra cosa, pueden ser cortes temporales. Ahora, creo que River, lo que Gallardo le deja a River no son solamente los catorce títulos, y quizás tan o más importante que le deja son justamente esos ocho años que ha estado al frente de River. El número ocho tiene toda una connotación, es un número de estructura sólida y de éxito. Yo creo que el gran legado de Gallardo a River es la estructura que le ha dejado a River armada, para cuando Gallardo ya no estuviera en River, cuando llegara el día de que River se pudiese sostener en base a esos conceptos agregados que ha tenido River en el último tiempo, de la mano de la mentalidad y el espíritu del técnico de River, acompañado por supuesto por Francesco y otra gente súper importante en River, que es esto del, bueno, el darle ese espíritu o ese toque del no claudicar, como él decía jamás, el River que esa impronta de temperamento extra que le agregó en esos años Gallardo-River más la estrategia, pero sin quitarle nunca el ADN del gran fútbol de River, que siempre fue parte de los primeros seis meses, me acuerdo de Gallardo, y luego de los últimos años, aunque en el medio por supuesto apeló a otro tipo de fútbol y de energía que River necesitaba, y que todo equipo de fútbol necesita, y más en un momento de la historia como el que pasó River, que tenía que salir del fondo. Ahora, creo que la pregunta es, ¿por qué se fue Gallardo y cuándo volverá? Y tengo que separar aquí en dos partes Gallardo y River, porque han tomado una distancia al menos desde lo externo, desde aquí del corazón sería, porque he dejado aquí este dos de copas en el medio, que significa el amor, que es un poco esta unión, como dijo Gallardo, recuerdo unas palabras que dijo en el momento de irse Gallardo, que dijo, haré una breve pausa, y después dijo, nos volveremos a encontrar en algún momento de la vida con River, y lo que hoy nos tenemos que preguntar es, ¿volverá Gallardo? Después te voy a hablar de River en otros vivos, en otros videos, siempre atentos allí, lo que puede venir, sigo sosteniendo que va a ser una etapa de gran protagonismo para River, lo que viene, en 2023, 2023 y 2024, 2023 barra 2024, ya después te voy a hablar puntualmente, y vamos a ver quién sería el técnico, y qué podría pasar, pero la pregunta es, ¿volverá Gallardo? y con eso quiero, por un lado, cerrar aquí, voy a hacer una pregunta de esta manera, a ver, estoy preguntando por el técnico de River, ¿volverá Gallardo a cumplir esos nueve años, al menos en River? ¿cuál es el verdadero conflicto por el cual se fue Gallardo? sale el arcano cero, que tiene que ver con poder renovar su energía, con poder volver a conectarse con la vida, empezar otra vez de nuevo, tener nuevos proyectos, la liberación, la necesidad de liberarse enormemente de Gallardo, arcano cero, y el siete de bastos, que es una carta que está mostrando, se llama el señor de la valentía, el siete de bastos, tiene que ver con eso, tener la valentía finalmente para poder liberarse, de esa necesidad que tenía, carta de dificultades, carta de recuperación, veo la carta del descanso como resultado, el descanso de la lucha, carta de descanso, le sale a Gallardo, la esperanza hoy en día de volver a River, se muestra como estudiándolo, la carta del miedo ha salido la carta del sol, y la emperatriz, arcano mayor número tres, ha salido por el lado de River, pero la pregunta, así que bueno, lo voy a decir así, la pregunta lo voy a hacer con los arcángeles, que nos van a dar una respuesta directa, a ver qué nos dicen ellos los ángeles, a través del oráculo, yo tengo dos dudas para River, y es fundamentalmente la siguiente, ¿volverá Gallardo en la etapa 2023-24, es decirlo muy pronto, más tirándose 2024 quizás, más tirándose 2024, o será una etapa por ejemplo, de que Gallardo esté en River nuevamente, para el año 2027, que sería el año 2027 en River, ese ciclo, esa temporada, ¿serán años propicios para Gallardo en River nuevamente? ¿Por qué pregunto por ese año? Pues yo me entiendo, puntualmente esas temporadas del equipo millonario, y esa es mi pregunta de saber, primero vamos a preguntar si es que vuelve, regresa, ya sabemos que vuelve, pero a ver, preguntaremos por tiempos también, preguntemos así directo, no le demos tanta vuelta, a ver, Don't Stop dice, no se frenen, sí, de fondo hay un sí rotundo, miren, Don't Stop, no frenarse, no frenar, no detenerse, no detenerse me dicen, no se detendrá, me están diciendo aquí, veremos de qué significa ese descanso finalmente, si Gallardo vuelve a tomar algún otro club, hay un sí rotundo aquí abajo, hay un sí con signo de exclamación, hay un sí rotundo, vamos a preguntar por los tiempos, ¿cuándo volvería Gallardo de River? Wait dicen, les dice a ustedes, hincha de River, wait, esperar, 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 in the perfect timing, dice, en el tiempo perfecto, esperará el tiempo perfecto, en un futuro cercano, dice de fondo, in the near future, en un futuro cercano, acá, así que acá ya tenemos, tenemos un breve indicio, si sos hincha de River, de que Gallardo obviamente podría volver, podría volver en un futuro cercano, esperar, dicen, aún no es el tiempo perfecto para la vuelta, obviamente, del técnico de River, eso está claro, yo me voy a sacar, voy a sacar un consejo, este va a ser un consejo para ustedes, los hinchas, a ver, un consejo para ustedes, los hinchas, del millo, del millonario, mejoría en la salud, mejoría en la salud, ¿por qué sale esta carta? hay un desgaste, hay algo que está afectándolo, al propio, al propio técnico de River, no sé si tendrá alguna molestia, algún problemita de salud, o simplemente está hablando de un desgaste, un cansancio, cuando Gallardo se recupere, sale la carta del descanso, acá el 4 de espadas, cuando Gallardo pueda recuperarse, porque él tiene el miedo de no sentirse nuevamente lleno de esa luz vibrante, de vitalidad, salía la carta del sol, aquí también, y cuando creo que el muñeco pueda recuperarse energéticamente, pueda estar muy bien o mucho mejor, allí volvería Gallardo River, mi pregunta es, ¿volverá Gallardo para 2024 a River? Ah, cuidado eh, cuidado porque ha salido un sí directo, un sí directo que está hablando de una posibilidad, si bien no es con signo de exclamación, no nos está asegurando, porque no está asegurando definitivamente, está diciendo que es una posibilidad, yo siento que Gallardo va a estar ante la posibilidad para 2024, de regresar, no sé si se va a terminar confirmando, veremos, habrá que preguntar después cuando llegue ese tiempo, ese momento, vamos a ver qué nos dicen para 2024, y vamos a ver acá, ¿no? 2024, Gallardo para volver a River en 2024, habla de una comunicación clara, fíjense estos dos delfines ahí unidos, como si fuera el dos de copas, por el amor, una comunicación clara, y miren que sale nuevamente acá, mejoría en la salud, cuidado, mejoría en la salud, entonces, ¿quién les dice por allí, si ustedes son hinchas de River? ¿Quién les dice? Y de fondo, ¿qué salió? La recuperación, la carta de la recuperación, como ven, sea cual sea la molestia, el problema, el agotamiento, el cansancio sufrido por Gallardo en todos estos nueve años, estos ocho años, digo, en River, creo que 2024 va a ser un momento importante, y una gran posibilidad de que él comunique una mejoría, que ya está descansado, está renovado, ¿y quién les dice que por ahí se pega una vuelta, a terminar de cumplir esos nueve años del ciclo de River? Porque 2024 también es un año muy, muy bueno, y exitoso para River, sobre todo 2023, tirando hacia, hacia 2024, 2023, y te diría, casi, sobre todo primer semestre de 2024, y por qué no, incluyendo la última parte también de ese año, todo esa es la etapa más próspera del muñeco, y finalmente si pregunto por 2027, no, bueno, quizás 2027 veremos si es otra etapa, yo tengo esas dos sospechas, me han dado la posibilidad, partamos de ahí, del caso este, de que 2024 sería una oportunidad para el muñeco, de pegarse una vuelta por Núñez, y quién les dice que finalmente a River se le termine, se le termine dando, ¿va a recibir alguna propuesta importante de algún equipo? Probablemente la agarre, probablemente, o al menos va a recibir una propuesta, lo que sí necesita es descansarme, dice el tarot, entonces yo pregunto, finalmente esto, y acá los dejo con esto que les he dicho, y atentos porque creo que vienen, y repito, viene un año 2023 de gran protagonismo, y de algunos éxitos marcados para River, en este 2023, barra 2024, y quién les dice que por ahí, no esté nuevamente Gallardo, para ese año, a ver, déjenme ver una cosa, bueno, acá está, representado como carta, el muñeco, déjenme ver algo, déjenme ver una cosa, bien, yo creo que hay un gran agotamiento, después del gran cansancio, y la gran competitividad, Dac ha estado atravesando Gallardo en River, desde hace muchísimo tiempo, que ha ideado muchas cosas, en su trabajo, que no ha podido también cumplir, y una mezcla del desgaste, de ciertas imposibilidades, que se han presentado en el último tiempo, creo que él necesita nuevamente, como estar bien emocionalmente, recuperarse emocionalmente, recuperarse por dentro, para tener la fuerza mental, de tomar esa decisión, para hacer aquel Gallardo punzante, y que era en sus tiempos, que fue siempre, así que bueno, por eso es lo que tengo para decir de River, y del muñeco, nos vemos la próxima, déjenme tu like, tu comentario, suscríbete, sé parte del canal, y bueno, y lo dicho es lo dicho, ha cambiado por supuesto, para este 2023, cierta energía, por el hecho de la partida, del técnico, para River, y veremos, cómo se dan las cosas, voy a estar atento a ahí, a lo que se viene para el 2023, con todas las competencias, incluida la de Libertadores, pero repito, barra 2023, barra 2024, es el momento de River, y quién les dice, que Gallardo por ahí se pega una vuelta, si no otro año, hacia más un futuro, ya un poquito más lejano, pero no tan lejano, 2027 es otro año, también muy importante para River, y veremos si Gallardo está allí o no, cómo se dan las cosas en el destino, así es esto, y nos vemos la próxima.